Mientras tanto, y hacia una perspectiva más internacional, Venezuela junto a los otros miembros que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se preparan para la reunión que se realizará el 14 de junio en Viena. Venezuela ya ha adelantado que reafirmará su posición de que hay un exceso de suministro de petróleo en el mercado, generado a partir de la desestabilización en el Golfo Pérsico y en el mundo árabe, lo que provoca que muchos países incrementen la producción para paliar la situación. Por otro lado, Arabia Saudita y sus aliados buscan evitar una confrontación y dejar sin cambios la meta de crudo de la organización. Recordemos que la OPEP elevó su cuota de bombeo a 30 millones de barriles por día en diciembre. La producción del grupo se ubica actualmente cerca de los 1.6 millones por encima de esa meta.